Me gusta mucho promover todo lo que es la inclusión y la equidad en el aula. Me gustaría que todos estos proyectos sobresalieran a nivel nacional, porque cada vez tenemos un poco de más alumnos con alguna deficiencia, alguna discapacidad o alguna neurodiversidad. Su habilidad, cómo la desarrollan, esto es una técnica, porque ahorita decían, bueno, pero nada más voy a agarrar el agua, nada más, no, nada, es que nada, ellos no tienen brazos. Gracias a las nuevas oportunidades que nos brinda la nueva escuela mexicana, nuestros planes y programas de estudio que están un poco más aterrizados a nuestro contexto. Nosotros los docentes tenemos la posibilidad de diseñar y de adaptar totalmente todos los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje para que los alumnos lleguen a optimizar y los utilicen en su entorno. Me gustaría también invitar a todos los docentes a formar parte de cada convocatoria emitida, de cada concurso, de cada nueva oportunidad para poner en alto a la docencia, para volver a darle valor al magisterio. Sepa que los docentes trabajamos duramente para llevar la excelencia educativa a cada una de las escuelas. Feria Internacional de Libro Coahuila 2024 Palabra de Maestro Españ evitador mila membres y maestro campaneros de la iglesia de Jesucristo Quýtale